Buenas gente, hoy volvemos a Don't Starve, recordad que nos habíamos quedado al principio del invierno y prácticamente ya está terminando. He hecho unas cuantas cosillas, como veis quedan poquitos días de invierno, de hecho ya ha desaparecido la nieve. Y básicamente tengo que enseñaros que es esto. He estado preparando una zona de, digamos, aniquilación de perros, sobre todo ahora en verano cuando empiecen a venir las hordas de perros de fuego, que no sé si fue en el último episodio o en el anterior, llegaron a quemarme varios nidos de araña, cosa que no me hizo demasiada gracia la verdad. Veo que tengo aquí algo de carne, de monstruo. Vamos a dejar esta en la nevera y vamos a coger esta, de hecho vamos a pillar una antorcha y recogemos la carne seca ya, lo que sería la cecina de monstruo. Y ponemos la carne de monstruo que ya estaba empezando a estropeárselos en la nevera, que teníamos exactamente 6, con lo cual nos viene esto justo. Muy bien. Nuestro sombrero invernal está a punto de romperse, como quien dice, pero a ver si aguanta lo que queda de invierno y no tengo que hacerme ningún otro. De temperatura vamos bastante bien. Mierda, ya empezamos. No toques mi hoguera, maldita sea. Ya empiezan las manos a tocarnos las narices. Pues lo he dicho, ha pasado mucho tiempo desde la última vez que grabé, he jugado ya dos o tres horas por ahí. Joder, es que ha pasado todo el invierno directamente, ¿no? No me acuerdo exactamente de si lo habíamos dejado, si había llegado del todo el invierno. Bueno, creo que estaba comenzando a llegar cuando terminamos el último episodio, si no recuerdo mal. Entonces vamos a ver, porque tengo un montón de mierda encima. Lo primero, vamos a colocar una trampa aquí, que me he traído una que había tirada por ahí. Vamos a cocinar. Sabía que tenía que haber más huevos aquí. Vamos a dejar otra de huevos y tocino. A cocinarse y os enseño mi zona de muerte, digamos. Yo me acuerdo qué narices estaba haciendo. Creo que estaba picando... No, ya habíamos picado piedra. De hecho, hoy vamos a picar algo más de piedra. Veréis, esta es la zona. He construido unos cuantos muros de piedra, pero aún me hacen falta unos cuantos más. Y esto de aquí son trampas de dientes, que podemos recogerlas y volver a plantarlas. Por cada diente de perro que consigamos, podemos hacernos una de estas trampas. Creo que necesitan, si mal no recuerdo... Esperad, porque vamos a mirar aquí. Trampa de dientes. Necesita un tronco de madera, una cuerda y un diente de perro. Que no está mal. Estos árboles así que andan, digamos, solitarios... Pues, si lo tenemos a tiro, le... ¿Por qué no? Estos árboles que andan así solitarios... Nos los llevamos. Y así vamos limpiando el mapa también. Había pensado, durante esta serie, que ya os he dicho que iba a ser larga... Había pensado en tunear el mapa con... Bueno, quitar todos los árboles... Hacer el mapa definitivo, digamos. Pero he visto que en el DLC de Shipwrecked... El último DLC que sacaron... Se puede viajar a otros mundos. O sea, doy por supuesto que se puede viajar a otros mundos... Y traer recursos de esos mundos. Así que no se me va a calentar demasiado la cabeza. Vale, va a ser una serie larga. Vamos a explorar todas las posibilidades del título. Pero no... A ver cómo os lo explico. No se me va a ir la olla, ¿vale? Venga ya, tíos. De verdad. Dos. A falta de uno. ¿Dónde tienen los iglusos estos cabrones? Vámonos de aquí. O sea, mi idea era coger piedra. Pero si van a estar estos capullos aquí... Dando por el... Malditos... Cabrones. Nada. No lo veo, ¿eh? Pues básicamente me venía aquí a minar. Coger piedra. Vamos a romper todas estas piedras para acabar esa... Esa trampa, ¿no? Y de paso... Me cago en la hostia. Y me han roto la armadura. Me han roto la armadura. Que ya estaba en las últimas. Y sé que estaba en las últimas. Bueno, vamos a cortar aquí. Porque ya sabes lo que toca. Me voy a hacer una... Bueno, voy a escapar de esta gente, lo primero. Y hasta no tengo sitio. Fijaos. Qué preparado he venido. Soltamos aquí. Combate. Necesitamos otra cuerda. Combate. Ahí está. Una armadura de madera. Comemos huevos y tocino. De acuerdo. A ver, tengo bastantes piedras. No vamos a cortar. Vamos directamente a meterle caña a esa trampa. Os enseño el tema de los muros, cómo va. Necesitamos, de cada piedra que rompemos, obtenemos tres rocas. Tres rocas es lo que nos cuesta hacer uno de piedra labrada. Cada dos de piedra labrada nos permite hacer en estructuras... En estructuras, vuelvo a decir, muro de piedra. Necesitamos dos de piedra labrada para seis muros. Esto viene a equivaler a que cada piedra es un muro. O sea, de cada piedra sacamos tres muritos de estos. Los muros se pueden reforzar. De momento no lo voy a hacer, ¿vale? Vamos a colocar aquí. A ver, esto que veis, estas X en el suelo, estas zonas donde se van a colocar el muro. Esto es de un add-on, ¿vale? Es de un mod, digamos, de la Workshop de Steam. No viene con el juego base, es lo que quiero decir, ¿vale? Que nadie se extrañe. Ya tenéis en la descripción de los vídeos, os tengo ahí con qué add-ons estoy jugando. Para que no haya ningún tipo de duda. Creo que una más le voy a tener que meter. Bueno, lo dicho, vamos a hacer... Yo creo que otro de muros. Y lo tenemos esto ya, ¿eh? Vamos a hacer un par. Estructuras. Muro de piedra. Y metemos aquí otra. Y aquí otra más. Mierda. A ver. Pues lo dicho, estamos ya saliendo del invierno. Esto lo tenemos medio... Temperatura corporal, 5 grados. Vale, vamos a empezar a ir hacia el campamento por si acaso. Pero yo diría que... Si no baja de 5 grados, es que ya no nos afecta tanto la temperatura. Vale, sí, 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 sí. Vámonos. Vámonos. Vamos a dejar la cámara como la tengo siempre. Para que no haya ningún tipo de confusión. Muy bien. Me tengo que hacer al final otro sombrero. Metemos un par de leños al fuego. Para que suba la temperatura corporal. Y creo que había guardado por aquí lana de bífalo. Efectivamente. La putrefacción. Es cierto. Tengo que dejarla por ahí en algún sitio. Pues mismamente aquí. Putrefacción, mismamente aquí. Lo dicho. El invierno lo estamos terminando. Tengo ahí una trampa para los perros. Una vez he hecho cuatro salidas, como habéis visto. Por si me rodean. Podré escaparme por otro lado. Vamos a cocinar otro de huevos y tocino. Me gusta tener uno aquí siempre. Ahí estamos. Me gusta llevarme uno conmigo. Pero también me gusta tener uno aquí en la olla de barro. Para cuando vuelvo al campamento. Tener algo que echarme a la boca. Lo dicho. Vamos a esperar a que termine el invierno. Ya habéis visto el tema de muros. Como he levantado eso. Vamos a esperar exactamente a... No sé si a que se acabe el invierno o a qué. El caso es que... Lo que voy a hacer es picar todas estas piedras. No, no, no. Perdón. Las piedras casi ya no me hace falta picar. Este es otro bioma de piedra. Voy a ir con el rastrillo. ¿Dónde había dejado el rastrillo? O la horca o como narices se llame. Porque ahora lo que voy a hacer es preparar carreteras. Creo que podríamos empezar con eso. Podríamos empezar a... A preparar las carreteras. Pero yo juraría que tenía una horca de esas. De quitar los suelos. A ver, que no pasa nada. Que se hace en un momento. O sea, no es algo... La horca de jardín se hace en un momento. El caso es dejar por aquí tiradas las cosas que no vayamos a usar. He puesto aquí un cofre, por cierto. Con hierba cortada y ramitas. Cada vez que las... Bueno. Llevo un stack. O poquito más de un stack aquí en el inventario. Y aquí guardo los sobrantes, digamos. Luego aquí tenemos... No, era aquí arriba. Aquí arriba tenemos para plantar. Mucho cuidadito con la lluvia. Porque la lluvia hace que truene. Se podrían incendiar objetos inflamables. Tipo árboles y demás. Aquí no debería de haber problema. Porque aquí tenemos el pararrayos. Por cierto. Aquí vamos a instalar otro campamento. Que es prácticamente al lado. Lo sé. Pero es una segunda parte donde escapar. Que además este es el campamento que está justo en el centro. Todo el mapa. Y aquí está lo que sería justo el campamento. Y por cierto. Aquí hay una antorcha. Donde hay un cerdo de estos vigilantes. Que mantiene la antorcha constantemente encendida. Digamos que es luz... Es luz gratis, ¿no? Por cierto. ¿Os acordáis que hace un momento me iba a hacer un sombrero? Y al final no me lo he hecho. Sí, señor. A ese nivel nos movemos. Ese es el nivel. Veamos. Pala. Ahí hay una pala. Pues no sé dónde narices habré metido la horca de jardín. Yo juraría que tenía una. En fin. Vamos allá. ¿Qué necesitamos para construir un camino? Necesitamos el suelo de este de piedra. Si mal no he entendido. Maldita sea. A que la hemos liado. Vale. Espera. Espera. Ya sé lo que pasa aquí. Al contrario. El suelo de piedra no existe. Jova. Menuda cagada. Entonces. Vamos a tener que ir hasta una máquina. Vamos hasta una máquina y miremos a ver qué ha pasado. Entonces será usando... Mezclando piedra con algo. Rocas con algo. Con lo cual sí que vamos a necesitar piedra. Voy a comprobarlo y lo vemos. Vale. En principio lo que ha pasado es que... Soy gilipollas. A ver. Esto es el suelo rocoso. Suelo de roca. Ahí estamos. Lo que estábamos intentando quitar no sé lo que era. Pero no era suelo rocoso. Bueno. Básicamente. Para construir carretera necesitamos... Uno de suelo rocoso. Y un tablón de madera. Para refinar un tablón de madera necesitamos cuatro troncos. Que es exactamente lo que nos da un árbol grande. Es decir. Que para cada trozo de carretera necesitamos... Un suelo de piedra y un árbol. Ese es el costo de desplazarnos rápido a los sitios. ¿Sabéis qué voy a hacer? Vamos a echar aquí un pequeño corte. Yo voy a seguir cavando todo esto. Todo lo que pueda. Vamos. Porque la temperatura... Esto es... ¿Piedra o qué es? Suelo de roca. Perfecto. Ahí estamos. Luego habría que hacer ciertas pruebas. Por ejemplo. Plantar aquí... Una de esas plantas... De las que generan ojos. No me sale ahora el nombre. Que os había dicho que en el próximo episodio... Intentaríamos hacer una granja. Una vez quite el suelo... Habría que probar... A plantar alguna aquí. A ver si sin suelo aún crecen los ojos. Si no tendremos que probar distintos tipos de suelo. ¿Para qué? Para que solamente estén las plantas. Que no haya defensas. Y así poder hacernos una pequeña granja... De carne vegetal. Que es lo que generan estas plantas. Pero lo dicho. La temperatura corporal va... Va a empezar a bajar. Así que vamos a intentar... Acabo esta línea. Recojo todas estas... Estos suelos de piedra. Y tendremos para... Para un... Un trozo interesante de camino. En fin. Lo dicho. Hago aquí un pequeño corte. Y volvemos dentro de un rato. Vale. Acabo de craftearme... Unos 21 adoquines. Ya sabéis. Adoquines. Un suelo de piedra y un tablón. Un tablón son cuatro troncos. Hemos hecho tablones muchas veces, ¿no? No creo que sea necesario tampoco... Tener que enseñar todo. Ahora lo que vamos a hacer es... Digamos... Comunicar así. De lado. ¿Qué os parece? Más o menos. Quitamos el suelo. Vamos quitando el suelo. Y sería... Comunicar así. ¿Y qué os parece seguir así hacia arriba? Así completamente derechos. Para llegar rápido así a los sitios. No está mal. Supongo que también podríamos ir a robar las carreteras que ya hay construidas. Porque la verdad es que consume muchísima madera. No tanto el suelo de piedra. No es tanto problema como... Como la propia madera. Que madre mía. A ver, desde aquí. Sería... Adoquines. Adoquines. ¿Qué coño? Tiene que ser recto. Madre mía. Pues ya hemos descubierto algo, señores. Y señoras. O señoritos y señoritas. Hemos descubierto que... Estamos jodidos. A ver, vamos a hacerlo entonces así. De acuerdo. A doquines. Entonces, ganamos algo de velocidad. Que tampoco... O sea, tampoco creáis. Algo se gana y queda bonito, pero... Es un consumo de recursos bastante interesante. Necesitaríamos muchísimos adoquines. Para conseguir... Para conseguir escapar, por ejemplo. Me gustaría comunicarlos... Llegar a comunicar los dos campamentos. Veo que es un poco una locura, ¿no? Comunicar los dos campamentos. Tendría que ser... Buf. Nos llevaría muchísimo tiempo y recursos. Las cosas como son. Pero se podría mirar. Se podría mirar. Y ahora que el suelo de bosque... Pues lo colocaremos, ¿no? Si no, queda feo. Ahí estamos. Pues no sé qué hacer, la verdad. No esperaba que fuese tan caro... Craftearnos un poquito de carretera. Yo os digo que el problema no es el suelo de roca. En un rato hemos conseguido un montón. Sino conseguir madera. Vamos a hacer una prueba. Porque he leído por ahí... En algunas guías... Que puedes utilizar a los cerdetes... Para que te ayuden a cortar madera más rápido. Podría ser la solución. Podría. Todo sería mirar. Bueno, lo que nos faltaba. No ha pasado... Ni medio día. O sea... El propio día en el que habíamos hecho el último corte. Bueno, ya lo veis aquí. No sé ni por qué digo esta mierda. Y parece que vienen los perretes. Parece que vienen los perretes. Entonces vamos a cerrar esto. Veis, he hecho esto para llenarlo de trampas... Con el paso del tiempo. Y poder escapar en cualquier dirección. O entrar en cualquier dirección. A ver si no se convierte en una trampa mortal para mí. Directamente. Tienen que pasar por encima. Con lo cual, cuanto más estrecho hagamos estas historias... Más fácil será... Que la palmen los perretes. ¿Qué pasa? Estas trampas... Se van consumiendo. Y... Habéis visto todo el ataque de... Todo el ataque de perros que hemos visto... Que hemos vivido... Un diente de perro. Eso es todo lo que hemos sacado. Ya me diréis. A mí no me sale a cuenta. Yo estaba probando esto. Yo estaba probando qué tal van. Funcionan muy bien. Sí. Pero... Pierden un 10... Tienen 10 usos cada trampa. Un perro necesita... Tres trampas para morirse. Y prácticamente no dan dientes. Ya me diréis. Ya me diréis cómo tiene que hacer uno... Para acabar con estos cabrones. Vamos a reiniciar. Y pillamos 5 de carne. Que nos va a venir bastante bien. De hecho nos va a venir bastante bien... Para lo que se nos había ocurrido. Vamos a dejar la piedra térmica por aquí. El diente lo vamos a dejar por aquí. No, la madera la voy a necesitar. Esto se va a quedar aquí también. Y el estiércol también se va a quedar aquí. Luego ya me pondré a ordenar. Que es lo que digo siempre y nunca acabo haciendo. Nos vamos a la casa de los cerdetes. Nos vamos a las casas de los cerdetes. Y una vez ahí... Vamos a... Unir a nuestra causa a los cerdetes. A ver qué buenos son... En lo que a talar árboles se refiere. Porque podría ser la solución. Si talamos más rápido madera. Claro que los cerdos estoy viendo que los he colocado demasiado lejos. Le damos de comer. Ahí está. Carne de monstruo. No le podemos dar demasiada carne. O sea, con uno de carne ya nos van a seguir. Es tontería. Toma. A ti también hay. Vale. Tenemos tres cerdetes que ahora me siguen. Tengo un ejército de cerdetes. Y ahora lo que vamos a hacer es irnos al bosque. Y aprovecharnos de la fuerza de los cerdetes. ¿Qué pasa? Tenemos que ser rápidos porque creo que solo trabajan de día. Creo que el atardecer para ellos es caca. El atardecer es volver corriendo a sus casas. Vaya. Yo no me metería con ese... No. No. ¿Por qué? Vale, pues... Mira, van a servir de algo. Van a servir de algo porque se van a cargar a este. Y yo voy a recoger el botín de este árbol. Nos sirven como... Pues mirad, como leñadores o como pequeño ejército, digamos. El problema es este, que una vez que cortemos X árboles vamos a provocar que aparezca uno de estos. No, tíos. Romped esto. Cargaos esto. Efectivamente, en el atardecer se piran. Se van aquí los compis. Ya veis que se vuelven poco menos que locos. Que pienso yo... Podría aprovechar... Y cargarnos aquí a este, al señor Juliano. Él es parte de mi séquito. Bueno, sí, pero... Muchachos, se ha vuelto loco. Hay que sacrificarlo. Bueno, es una opción. Si los cerdos están lo suficientemente cerca de nuestra base... De hecho... Mirad, ya tenemos... Ya tenemos misión. Dejar por aquí un pequeño campamento de cerdetes. O por aquí. Para poder cortar nuestro... Digamos, nuestra zona privada de árboles. De momento no me sirven de mucho. Ya veis, ahora están correteando por ahí porque es... Están en el atardecer. Están lejos de casa y... Se les va la flapa, digamos. Pues ya veis, es bastante carillo. Y además, no nos ahorran el tener que gastar pala... Para quitar el cuarto tronco. ¿Qué pasa? Esto se podría ahorrar... Si solamente quedan tocones... Podríamos incendiar esos tocones. Se propagaría el fuego. Y nos ahorraríamos gastar palas. Eso sí, en nuestras privadas. En nuestras... Nuestras granjas de árboles privadas, digamos. Pero bueno, vamos a echar un corte por aquí. A ver que se cuece. Y deberíamos hacer la prueba también, por cierto. De la planta esta. Jova, ¿no me sale el puñetero nombre? Pues ahora esperad. A que llegue hasta el campamento. Y averigüe el nombre. Que nunca me sale. Vamos a ver. Lo lógico... Lo que deberíamos hacer ahora. Se añade aquí. Ahí está. Veamos. Bulba carnosa. Vale. Nos vamos a llevar... Espera, sí. Botón derecho. Sí. Efectivamente. Granja de carne. Eso es lo que quiero. Vamos a... Voy a cortar aquí. Y luego vamos a ir hasta aquí. Hasta esta zona que he quitado el suelo. O incluso todo esto. Que esto directamente... Es que no tiene suelo. Y plantar esa bulba carnosa. Por cierto. Se podría haber generado... Se podría haber generado alguna. Y yo no la veo. Y no la estoy viendo. Porque no tengo todo el mapa descubierto. La idea es que... He visto por ahí que cada X días... Se genera otra bulba carnosa. Y si las vamos cogiendo... Podremos hacer una gran granja... De bulbas carnosas. Esta la ponemos de prueba. La ponemos aquí. Y si vemos que funciona... Que sus... Digamos que los ojos esos... No se reproducen. Que solo se queda la bulba carnosa. Pues... Sería quitar el suelo cerca de la granja. Cerca de nuestra base. O a medio camino o así. Una zona la que... Quitamos todo el suelo. Y ponemos estas plantas. Ya veremos como acaba esto. Por cierto. Estoy muriéndome de hambre. Eso. Ya veremos como acaba esto. Vamos a echar aquí un pequeño corte. Voy a cultivar esto en cuanto se haga de día. Y volveremos... Pues... Unos días después. Cuando digamos... Eh... Podamos comprobar si funciona o no funciona. Ya para terminar este episodio. Vale. Han pasado... Un montón de días. Lo podéis ver ahí. De hecho ya estamos en el tercer invierno. Bueno... Vamos a llevarnos... Con nosotros... Un par de pepitas de miel. Que estoy haciendo para consumir la miel. Básicamente. Lo estoy haciendo con... Tres de miel. Y uno de... Bocado. Y tenemos... Algo que nos rellena. Treinta y siete de hambre. Nos cura veinte de vida. Y además nos da... Lo que nunca me acuerdo como se llama. Pero vosotros me entendéis. Vamos a... Comernos ahí una. Exacto. Por cierto. Eh... Me he muerto. Se ha muerto mi personaje. Las dos veces que teníamos. Eh... Con lo cual estamos al límite. Y por eso tengo... Por eso tengo... No tengo barba. Mejor dicho. Debería de tener una frondosa barba. Y no la tengo. Por suerte. Eh... Me acordé de cortarme la barba. En el verano. Así que tenemos algunos pelillos de barba. Y estaba... Acabo de venir hasta aquí abajo. Porque he visto que... Ha salido aquí una vulva carnosa. La vamos a coger. Por cierto. La prueba salió mal. O sea. Aunque no haya suelo. La vulva carnosa genera ojos igual. Ahora mismo no lo veis. Pero aquí hay un suelo de... De madera. Esto es un suelo de madera. Entonces los voy dejando aquí. Y ya veremos en el próximo verano. Si generan plantas de ojos. O no generan plantas de ojos. Total. Lo que se había dicho. Hemos consumido los dos altares. Que nos permitían revivir. Y estamos... Eh... Jodidillos. Así que... Lo que vamos a hacer es... Con pelo de barba. Vamos a ver. Y ya es el final del episodio. ¿Cómo craftearse con Wilson? Un muñeco de carne. Creo que se decía. Eh... Efigie de carne. Aquí está. Nos necesito las gracias al poder de la carne. Necesito cuatro de madera. Cuatro de carne cocida. Y cuatro de pelo de barba. Vale. Tenemos un problema. Porque no tenemos carne cocida. Vale. A ver si puedo... Vamos a ver. Vamos a hacer una prueba aquí. ¿Qué pasa si cocino esto? Bocado cocido. Nada. Necesitamos carne de verdad. Y no carne de... Bueno, a ver. Necesitamos la carne que darían los cerdos. Por ejemplo. Con lo cual hay que matar cerdos. Y no me gusta demasiado la idea. Pero... No nos queda otra. Tenemos que cargarnos cerdos. Con esos cerdos... Necesitaríamos cuatro. Más cuatro pelos de barba. Más cuatro de madera. Ya lo habéis visto. Así que... Voy a matar cerdetes. Nada. Vamos a ir dejando el episodio por aquí. Porque al final... Eso. Voy a conseguir... Construirme una efigie de carne. Para ello necesitamos cargarnos cerdos. Y tienen la vida al máximo. Por encima los cabrones. Los reclutaré. Los llevaré a pelear contra las arañas. Si no sabéis que voy a hacer. Voy a traerme el pincho. El pico de tentáculo. Para cargármelos en el próximo día. Pero bueno. Nosotros vamos a ir dejando por aquí el vídeo. Recordad. Estamos empezando una granja de bulbas carnosas. Creo que el suelo de madera va a funcionar. Sinceramente. Veis que he puesto unos cuantos suelos de madera. Tenemos estas... Las granjas de abejas sin terminar. He cultivado las plantas que nos dan las... Jova. Es que no me acuerdo nunca de los nombres. Y quedo totalmente en ridículo. A ver. Los arbustos estos que nos dan comida. He cultivado unos cuantos aquí. Otros muchos aquí. Y aún me quedan unos cuantos que cultivar. Cuando nos vayamos para aquí. Bueno. Y estos todos que hay aquí. Que los defiende un cerdete bastante cabreado. Que maneja una antorcha. He puesto un pararrayos para que no pueda esto incendiarse. Así que bueno. Vamos a ir sobreviviendo. Como hasta ahora. Lo dicho. Vamos a ir dejando por aquí el episodio. Recordad. En el próximo. Ya tendré una efigie de carne. Porque obviamente no me voy a arriesgar. A esperar a grabar para ponerme una. Ya que si me matan ahora perderíamos todo. Con lo cual eso. Tengo que matar cerdos. Conseguir cuatro de carne. Cocinarla en la hoguera. Y creo que ya tendría para construir la efigie de carne. En fin. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en el siguiente. Téééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé